Mis amigos, la ventaja de Trump crece mientras el 84% dice que la Bidenomics les perjudica. El esfuerzo del presidente Joe Biden por promover la Bidenomics como una cura para la inflación parece estar siendo contraproducente, ayudando al presidente Donald Trump a ampliar su ventaja a casi la mayoría de los posibles votantes. En la última encuesta nacional mensual de McLaughlin & Associates, el 84% de los posibles votantes dijeron que la inflación y los costos más altos han afectado sus vidas. De ellos, el 46% dijo que está luchando para llegar a fin de mes. La encuesta compartida con Secrets también dijo que el 50% de los votantes sienten que Bidenomics ha sido malo o muy malo para la economía, la inflación y el costo de vida. Los resultados de la encuesta realizada por la encuestadora de Trump sugieren que Biden está recibiendo un golpe de la economía que ha tratado de promocionar. En una contienda cara a cara, Trump está en su nivel más alto de apoyo en la encuesta de McLaughlin con un 49%. Biden está en el 43%. En el último mes, casi todas las encuestas nacionales han mostrado a Trump a la cabeza. Ayer mismo, Emerson College Polling dijo que Trump lidera 47%, 43%. McLaughlin ha estado rastreando el impacto de Bidenomics y los casos judiciales contra Trump. En la nueva encuesta, por ejemplo, más votantes creen que los problemas legales que enfrenta Trump están impulsados políticamente por la Casa Blanca. Alrededor del 67% dijo que la política está en juego en las cuatro acusaciones federales contra Trump. Y la encuesta indicó que el 61% cree que Biden ha jugado un papel en esos casos. En otra pregunta, el 61% dijo que le gustaría que el Departamento de Justicia diera marcha atrás y dejara que los votantes decidieran quién debería ser el próximo presidente. La campaña corrupta de acusaciones de Joe Biden contra el presidente Trump ha sido contraproducente. A 54 días de los caucus de Iowa y a 11 meses del día de las elecciones, Joe Biden no hace más que redoblar la apuesta por el fracaso. Y tú dime, ¿qué opinas? Dios lo bendiga y bendiga a los Estados Unidos de América. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos. Gracias. Gracias.